7.31 minutos continuamos en este rumbo de la mañana y antes de perder el sacramento de la comunión vamos de inmediato con el comentario de nuestro editorial con nuestro coordinador algunos le denominan algunas le denominan el romeo de la comunicación él se hace llamar el lebrón james de la comunicación pero en realidad es el más conspicuo elvin castillo bueno gracias gracias víctor y gracias a toda la gente que se mantiene en sintonía con este rumbo de la mañana cuando son las 7 y 32 minutos luego a seguir dando seguimiento a eso que víctor denunció hoy aquí porque si es verdad que la iglesia si es verdad que la iglesia católica está metida en eso bueno hablamos ahorita miren la junta central electoral nuestros amigos de la junta central electoral ustedes recuerdan que yo la semana pasada hice un llamado a la junta a que debía emplearse a fondo porque había habido unas pruebas que se hicieron hace unas semanas y que los equipos que se iban a utilizar habían dado algunos errores algunos fallos y yo decía la junta tiene que emplearse a fondo porque el día de las elecciones no puede fallar un equipo de eso bueno pues yo tengo que felicitar a la junta central electoral y al presidente román jaques porque este sábado que pasó se hizo una nueva prueba a los escáneres a los equipos que se van a utilizar en las elecciones municipales del próximo 18 de febrero y la prueba fue todo un éxito en la primera prueba que se había hecho hubo algunos errores que dieron algunos equipos hicieron apuntes hizo un levantamiento para corregirlos y una vez en los equipos técnicos de la junta entendían que ya todos los errores de la primera prueba habían sido subsanados pues decidieron hacer una nueva prueba este sábado esa prueba se esa prueba comenzó a las 8 de la mañana en 15 municipios de 15 provincias y implicó la utilización de 53 recintos electorales en 15 provincias distintas se instalaron de 700 colegios y se hicieron en solo hora y media todos los colegios estaban transmitiendo su data se procedió a confeccionar 2100 actas o sea se hizo el mismo proceso que se va a hacer el día de las elecciones en estos 700 colegios electorales en 15 provincias se hicieron las actas como se va a hacer delante de los delegados de los partidos políticos ahí de los técnicos de la junta todo el que quiso estar presente que debía estar presente verdad en esa prueba se hizo la prueba pues resulta que esas 2100 actas que se probaron de 700 colegios en 15 provincias se transmitieron todas en un lapso de dos horas o sea ya en dos horas se habían transmitido todas las actas y todo el conteo estaba 100% escrutado o sea que la junta hizo esa prueba exitosa el pasado sábado y eso es muy importante muy importante para agregar verdad credibilidad certidumbre al proceso y eso es fundamental de cara a las próximas elecciones del mes que viene y las de mayo también importante que la junta haya hecho esta prueba y que estuvieran presentes todos los técnicos y los representantes y delegados de los partidos políticos no hubo quejas no hubo problemas de conexión incluso a los equipos en un momento en el momento que estaban transmitiendo las actas se le desconectaron los cables en tiempo real a ver si en medio del proceso había una falla eléctrica que hacía el equipo y todo continuó con normalidad pudieron entraron los super se se hicieron todo tipo de escenarios para ver que no hubiese problema saludar a la junta por esta prueba que han hecho el pasado sábado y pues decir también que en el marco de esa prueba se hizo algo interesante que quiero resaltarlo puntualizarlo se trataron de transmitir actas oigan esto sin las firmas por ejemplo de los delegados representantes como para ver entonces lo porque lo que valida las actas es la firma de los delegados se trataron de transmitir actas sin firmar y el equipo las rechazaba o sea el equipo no las reconocía porque no estaban firmadas o sea que evidentemente y aparentemente la junta ha hecho un buen trabajo en el tema este de preparar los equipos de transmisión y preparar el personal que va a estar como responsable del montaje de las elecciones nuestros amigos de la junta establecen que para esa prueba se desplazaron 70 supervisores a las 15 provincias 193 técnicos 700 presidentes y 700 suplentes de secretarios de los colegios electorales o sea se hizo un simulacro como si fuera el día de las elecciones para que no haya ya ningún tipo de cuestionamiento ni de fallas entonces ya ha logrado esto el pasado sábado esa prueba exitosa por parte de la junta lo que viene a partir de esta semana es iniciar ya la clonación de los equipos que son unos 16 mil 800 y tantos equipos para toda la geografía nacional para estar listos y con tiempo para el día de las elecciones municipales así que felicidades a la junta y ojalá que el día de las elecciones todo salga como salió en esta prueba del pasado sábado y sido ah ah ¡Gracias!